Pasaste a mi lado Con gran indiferencia Tus ojos nisiquieras Botearás hacia mi Te vi sin que me vieras Te hablé sin que me oyeras Y toda mi amadura Se ocorre dentro de mí Me duele hasta la vida Sabes que me olvidaste Pensar que ni desprecios Merezco yo de ti Y sin embargo sigues Unido a mi existencia Y sigo cien años Cien años pienso en ti Me duele hasta la vida